Para que lo sepas si tenias sentimientos Y sin darte cuenta tu mis manos has matado Con tu indiferencia me enseñaste a despreciarte Te esforzaste tanto para que llegar a odiarte Yo era capaz de portar hasta la vida Lo que me pedias a los pies te lo ponia La miraste fácil y quisiste aprovecharte Pero no soy tu juego y ya ves ya me cansaste Para que lo sepas fue muy sencillo arrancarte de mi pecho Y no has quedado en el peor de mis recuerdos Tu haz de cuenta que para mi ya has muerto Y vete enterando que no me importa si regresas suplicando Que aunque tus ojos no paren de estar llorando No me interesa que regreses a mi lado Y ya no me ruegues No desentierres lo que tu misma has matado Yo era capaz de portar hasta la vida Lo que me pedias a los pies te lo ponia La miraste fácil y quisiste aprovecharte Pero no soy tu juego y ya ves ya me cansaste Para que lo sepas fue muy sencillo arrancarte de mi pecho Y no has quedado en el peor de mis recuerdos Tu haz de cuenta que para mi ya has muerto Y vete enterando Que no me importa si regresas suplicando Que aunque tus ojos no paren de estar llorando No me interesa que regreses a mi lado Y ya no me ruegues No desentierres lo que tu misma has matado